La verdad es que, como lo dije en mi alocución, tengo sentimientos encontrados porque para mi sorpresa cuando asumí esta región policial en el año 2019, en diciembre del 2019 me encontré con una hermosa región, con una calidad humana impresionante y no me refiero solamente a la calidad humana de los funcionarios que aquí laboran sino que me encontré con todas las autoridades, fuerzas armadas, ministerio público realmente con gente muy profesional y con una calidad humana y una entrega y unas ganas de trabajar coordinadamente que realmente llama la atención por lo tanto me voy muy triste, muy muy triste conseguimos grandes logros en estos casi tres años de mandato también tenemos muchas cosas pendientes pero no me cae la menor duda de que mi sucesor, el prefecto Cristian Muñoz va a seguir enalteciendo esta región y va a concluir esas cosas pendientes que aún tenemos pero sin embargo me voy súper satisfecho me voy muy orgulloso de todo este periodo y espero cumplir a cabalidad con el mandato de nuestro director general en la región del Ñuble, donde sigo designado así que muy feliz, un saludo a todos, a toda la gente, a todos los ciudadanos a todas las personas que habitan en esta hermosa región de los lagos gracias por ver el video gracias gracias gracias